En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Señor Jesucristo, has destruido el poder de la muerte y has dado la esperanza de la vida eterna para el cuerpo y el alma. Le concediste a tu Madre un lugar especial en tu gloria y no permitiste que la descomposición tocara su cuerpo. Mientras nos regocijamos en la Asunción de María concédenos una renovada confianza en la victoria de la vida sobre la muerte. Amén. Día 3 Oh Madre asunta al cielo porque compartiste todos los misterios de nuestra redención aquí abajo Jesús te ha coronado de gloria con tu intercesión más gloriosa y poderosa ayúdanos oh Madre amorosa y preséntale a Jesús nuestra petición Hagamos nuestra petición Oh reina asunta al cielo ruega por nosotros Amén Día 3 Reflexión La contemplación La contemplación es una característica esencial y permanente en María En el nacimiento de Jesús cuando los pastores hablan y cuentan todo lo que se les ha dicho acerca de este niño María conserva todos estos recuerdos y los medita en su corazón En María la contemplación es obra del Espíritu Santo que engendró en ella la palabra Oración Bendito seas Padre de nuestro Señor Jesucristo En el sol naciente y luz victoriosa vienes a visitarnos Concédenos reconocer tu llegada Y unidos a la Virgen María Te exaltaremos en este día Y por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Générase gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios y María Nuestra Madrecita La Virgen de la Asunción Les bendiga Gracias Gracias Amén 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 Amén